Después de lo que fue el Sudamericano, unos días de descanso y ya te sumaste de vuelta a Lanús a meterse aquí en el club y después pensarás ya lo que va a ser en el Mundial, ¿no? Sí, la verdad que sí, después de una muy linda experiencia con la selección. Me tomé una semana de vacaciones y ya venimos con todo el club de cara a lo que se viene para poder pelear un puesto y tener más continuidad. Quizá los que no te conocían se sorprendieron por tu rendimiento. ¿Te estás conforme con el nivel que mostraste en el Mundial? La verdad que sí, por suerte pude cambiar un poco la imagen que dejé los últimos partidos que jugué a Lanús, que la verdad no lo hice bien. Así que esto me ayuda para volver a tener confianza y, como te dije antes, tratar de pelear un puesto para jugar más seguido. Humberto decía que la idea es que la mayoría de ustedes sume minutos y que juegue bastante para llegar como enredaja al Mundial. Sí, nos pidió que vengamos con todo a nuestros clubes para estar con ritmo para lo que se viene en el Mundial, que va a ser algo muy lindo también. Así que ahora yo pienso en el campeonato y más adelante se verá si estoy en la lista o en el Mundial. ¿Cómo te recibieron acá la compañía? ¿Susas felicitaciones? Sí, la verdad que sí. Como siempre, planté el muy lindo grupo. Me recibió con buena cara, así que estoy muy agradecido a todos. ¿Desde lo táctico, Facu, fue una experiencia nueva también? Sí, la verdad que sí. Nunca había jugado de esa manera, siendo marca personal en toda la cancha. Pero la verdad que me sentí muy cómodo. Así que si me toca hacerlo de vuelta ya conozco el puesto y espero hacerlo bien. Guille te habló, te contó algo que estuvo viendo, te felicitó, algunas cuestiones de evolución. No, me felicitó. Muchos no hablamos todavía porque recién hoy empecé, así que supongo que vamos a ir hablando en la semana de a poco. ¿Pudiste hablar? Hay dos jugadores que se fueron que eran gols de izquierda. ¿Alguno de ellos te llamó? No, no. La verdad que no. No hablé con ninguno. Pero bueno, mis compañeros casi no hablé con la mayoría, así que eso me pone contento que se preocupen y me tengan en cuenta y me dolen. Y ahora en la semana es con otra expectativa porque Gómez y Bragueri parecen titulares, ¿no? Por lo menos desde hace un tiempo. ¿Cómo encarás la semana? ¿Venís con un título internacional importantísimo? Sí, la verdad que sí, pero yo vengo a pelear un puesto, como siempre lo hice. Soy chico todavía, trato de prepararme para tener más experiencia y, bueno, como decís vos, Diego y Gustavo están de titulares y lo están haciendo bien, así que yo como compañero siempre les deseo lo mejor. ¿El rendimiento que mostraste te da confianza para este semestre? Sí, la verdad que sí. Como dije antes, me da mucha confianza por mi imagen que había dejado en los últimos partidos acá en la NU. Así que eso me deja tranquilo y ojalá tenga revancha acá en el club para poder demostrar que estoy preparado. ¿Qué pensás que agregaste a tu juego en este sudamericano? No, experiencia. Todo es experiencia y jugar más tranquilo. Gracias.